Alfonso XIII de España, llamado, el africano, fue rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Asumió personalmente la corona al cumplir los 16 años de edad, el 17 de mayo de 1902. La inesperada muerte del rey Alfonso XII el 25 de noviembre de 1885, a sus 27 años, provocó una crisis que llevó al gobierno presidido por Praxedes Mateo Sagasta a paralizar el proceso de sucesión a la corona a la espera de que la viuda del rey, María Cristina de Habsburgo diese a luz, pues estaba embarazada en aquel momento. Cuando el 17 de mayo de 1886 la reina regente dio a luz a un varón, Alfonso XIII, este fue reconocido de inmediato como rey, siendo un caso único en la historia. Durante su reinado España experimentó cuatro problemas de suma importancia que acabarían con la monarquía liberal, la falta de una verdadera representatividad política de amplios grupos sociales, la pésima situación de las clases populares, en especial las campesinas, los problemas derivados de la guerra del rifi y del catalanismo. Esta turbulencia política y social iniciada con el desastre del 98 impidió que los partidos turnistas lograran implantar una verdadera democracia liberal, lo que condujo al establecimiento de la dictadura de Primo de Rivera, aceptada por el monarca. Con el fracaso político de ésta, el monarca impulsó una vuelta a la normalidad democrática con intención de regenerar el régimen. No obstante, fue abandonado por toda la clase política, que se sintió traicionada por el apoyo del rey a la dictadura de Primo de Rivera. Abandonó España voluntariamente tras las elecciones municipales de abril de 1931, que fueron tomadas como un plebiscito entre monarquía o república. Falleció en Roma, donde fue inicialmente enterrado, sus restos no fueron trasladados al Panteón de los Reyes del Monasterio de El Escorial hasta 1980. Biografía Regencia de María Cristina Hijo póstumo de Alfonso XII y María Cristina de Habsburgo Lorena, nació en el Palacio Real de Madrid. El 22 de mayo, cinco días después de su nacimiento, fue bautizado en la capilla del mismo palacio, por el capellán mayor y arzobispo de Compostela, el cardenal Payá. Le fueron impuestos los nombres de Alfonso León Fernando María Santiago Isidro Pascual Antón, siendo sus padrinos el papa León XIII y su tía paterna la infanta Isabel. Su madre ejerció la regencia durante su minoría de edad, entre 1885 y 1902. Al final de la regencia y poco antes de comenzar su reinado propiamente dicho, España, tras la intervención de los Estados Unidos en 1898 en la guerra colonial, perdió sus últimas posesiones ultramarinas en Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam en una derrota militar conocida como el desastre del 98. Ya en el siglo XX, las aventuras coloniales comenzaron nuevamente en la zona norte de Marruecos, que había sido adjudicada a España en los repartos internacionales, lo que conduciría a la sangría de la guerra del Rif. Período constitucional del reinado efectivo En 1902, al cumplir los 16 años, Alfonso XIII fue declarado mayor de edad y asumió las funciones constitucionales de jefe de Estado. Durante su reinado visitó todas las provincias españolas y realizó numerosas visitas al extranjero. Entre los primeros países en los que fue recibido se encontraban Alemania, Reino Unido y Francia. Durante esta visita, Alfonso XIII y el presidente de la República, Emil Louvet, fueron objeto de un atentado en las calles de París, del que salieron ilesos. Entre el 26 de marzo y el 5 de abril de 1906 visitó Canarias, en la que fue la primera visita real a esta región española. El 31 de mayo de 1906, se casó con la princesa británica Victoria Eugenia de Battenberg, hija del príncipe Enrique de Battenberg y la princesa Beatriz del Reino Unido. Victoria Eugenia era sobrina del rey Eduardo VII y nieta de la reina Victoria y del Reino Unido. El tratado matrimonial se firmó por duplicado en Londres, el 7 de mayo de 1906. En A, como se la conocía, Alteza Serenísima por nacimiento, fue elevada al rango de Alteza Real un mes antes de su matrimonio, para evitar que la unión fuese considerada desigual o morganática. Cuando Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia regresaban al Palacio Real, después de la boda, sufrieron un atentado mediante una bomba escondida en un ramo de flores, lanzada por el anarquista Mateo Morral a su carroza, frente al número 88 de la calle Mayor de Madrid, del que salieron ilesos. Como consecuencia de la explosión murieron tres oficiales y cinco soldados del séquito real, tres personas más en los balcones y resultaron con heridas más de 14 personas que contemplaban el paso del cortejo. España conoció numerosas revueltas sociales en sus principales ciudades durante las dos primeras décadas del siglo XX. Una de las más destacadas tuvo lugar en 1909 en Barcelona, conocida como la Semana Trágica. Uno de los factores que la desencadenaron fue el descontento de la población con la Guerra de Melilla, en ese año se había recrudecido el conflicto marroquí, convirtiéndose en uno de los principales problemas nacionales. El monarca se implicó en el conflicto, y llegó a visitar Melilla en 1911, a su vuelta, el presidente del Senado Eugenio Montero Ríos le otorgó el sobrenombre de, el africano. Familiarmente, la situación de Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial, que solicitó a los diferentes gobiernos que evitaran mostrar afección por uno u otro bando, era complicada, mientras que la madre del monarca, María Cristina de Habsburgo Lorena, de origen austríaco, era partidaria del bando de las potencias centrales, su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, de origen británico, fue partidaria del bando aliado. El hecho que podría haber sido el casus belli ocurrió en 1917. Los submarinos de Alemania, que había anunciado una guerra submarina, sin restricciones, asolaban las rutas comerciales atlánticas, hundiendo a sangre fría buques españoles. Afortunadamente, Alfonso XIII, que ya llevaba tiempo trabajando en la oficina Procautivos, logró llegar a un acuerdo entre los dos bandos, logrando que ambos respetasen los barcos con la bandera hospitalaria. Entre mayo y julio de 1918, Alfonso XIII enfermó de un brote de la gripe que acabó siendo la mayor pandemia del siglo XX. Debido a la neutralidad de España en la guerra, la prensa española no estuvo sujeta a la censura como la prensa de los países beligerantes e informó con mayor libertad sobre la enfermedad. Ello dio lugar a la impresión de que la gripe afectaba más a España que a otros países y a que la pandemia fuese conocida como la gripe española. El 30 de mayo de 1919 consagró España al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Una semana después, recibió en audiencia al sacerdote Mateo Crobley Boebé y Murga, promotor de la consagración. Según declaró Crowley, el rey le dijo que una delegación de la masonería le había amenazado con que, si no llevaba a cabo cuatro medidas, provocarían su aplicación y Alfonso se negó. Estas medidas eran, su adhesión a la masonería, decretar que España sería un Estado laico, la reforma de la familia y el divorcio y la instrucción pública laica. En 1921, a raíz de unas operaciones bélicas tácticamente desastrosas, se produjo el hundimiento de la comandancia militar de Melilla. El impacto que tuvo sobre la opinión pública generó un sentimiento muy crítico con la política mantenida hasta ese momento en Marruecos, y en general con todo el sistema político de la restauración, ya tambaleante desde la huelga general de 1917. Se inició una investigación de lo sucedido en el que, al parecer, quedaban involucrados en graves responsabilidades cargos elevados de la administración, pero dicho informe nunca vio la luz. Algunas voces extendieron las responsabilidades por el desastre de Añuel al monarca, uno de los impulsores y partidarios más destacados de la política colonial, porque había propiciado el nombramiento de algunos mandos responsables del, desastre, con los que mantenía una relación de amistad o eran personas cercanas a él, como Damas o Berenguer o el general Fernández Silvestre. Adicionalmente, el rey, de acuerdo a distintas fuentes, también animó a Silvestre a adentrarse en el terreno rifeño para capturar la mayor cantidad de territorio posible, con lo que Silvestre envió a sus hombres fuera de Melilla y penetró de manera irresponsable lejos de sus líneas de suministros y sin proteger su retaguardia. Dictadura de Primo de Rivera Alfonso XIII habría llegado a meditar sobre la posibilidad de una dictadura a lo largo de 1923, en agosto de 1923 sondeó a Antonio Maura su opinión sobre una dictadura real, a lo que el político mallorquín le respondió que en ese caso, como mal menor, sería preferible una dictadura militar. En este contexto de crisis política y social, el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado el 13 de septiembre de 1923, que fue respaldado por Alfonso XIII al encargarle la formación de un gobierno. Para algunos, una de las razones que explican el golpe sería que este sirvió de instrumento para evitar que los resultados del expediente Picasso saliesen a la luz en una investigación parlamentaria que estaba realizándose y que podría haber dejado al monarca en una posición comprometida. Primo de Rivera formó un gobierno al que denominó directorio, que estuvo compuesto en un primer momento exclusivamente por militares y, posteriormente, tuvo un carácter civil. Durante la dictadura se puso fin a la guerra de Marruecos con el desembarco de Alucemas en 1925, que permitió el control español definitivo del Rif en 1927. A pesar del apoyo institucional al filosefardismo que aconteció durante la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII abrazó las ideas antisemitas que iban larvándose gradualmente en la derecha antiliberal, cuando declaró hacia 1925 al agregado militar francés en Madrid que la insurgencia en el Rif constituía, el comienzo de una sublevación general de todo el mundo musulmán por instigación de Moscú y del judaísmo internacional. En 1929 se celebraron la Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla, pero la oposición creciente que generó el dictador, especialmente extendida entre estudiantes, intelectuales y el cuerpo de artillería, hicieron que Alfonso XIII apartase a Miguel Primo de Rivera del gobierno el 29 de enero de 1930. Dictablanda de Berenguer El rey nombró presidente del Consejo de Ministros al general Damas o Berenguer con la intención de retornar al régimen constitucional. Este nuevo periodo se conoció enseguida como, la dictablanda, por contraste con la dictadura anterior. Tras la caída del dictador, que falleció semanas después, aumentaron las manifestaciones antimonárquicas, se acusó al rey de haber auspiciado la dictadura de Primo de Rivera y de tener responsabilidades en el desastre de Anual. Ese año los partidos republicanos se unieron frente a la monarquía con la firma del Pacto de San Sebastián. Hubo pronunciamientos militares republicanos que fueron frustrados por el gobierno en la base aérea de Cuatro Vientos y en Jaca. En febrero de 1931 el almirante Juan Bautista Aznar fue designado presidente del Consejo por Alfonso XIII. Su gobierno convocó elecciones municipales el 12 de abril de 1931. Al conocerse en los comicios la victoria en las ciudades de las candidaturas republicanas, el 14 de abril se proclamó la Segunda República. El rey abandonó el país ese mismo día, con el fin de evitar una guerra civil. Renunciaba a la jefatura del Estado, pero sin una abdicación formal. En la noche del 14 al 15 partió de Madrid hacia Cartagena al volante de su automóvil Duesenberg y desde allí zarpó para Marsella en el crucero Príncipe Alfonso de la Armada Española para trasladarse después a París. Su familia salió en tren desde Aranjuez a la mañana siguiente. El rey al abandonar España pronunció sus más famosas palabras. Proclamación de la Segunda República A primeras horas de la mañana del martes 14 de abril de 1931 el general Sanjurjo, director de la Guardia Civil se dirige a la casa de Miguel Maura, donde se encuentran reunidos los miembros del Comité Revolucionario que no estaban exiliados en Francia, ni escondidos, ni Ceto Alcalá Zamora, Francisco Largo Caballero, Fernando de los Ríos, Santiago Casares Quiroga y Álvaro de Albornoz. Nada más entrar en la casa el general Sanjurjo se cuadra ante Maura y le dice, «A las órdenes de usted señor ministro». El 14 de abril, este comité proclama la República, y se forma un gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora, que convocó elecciones para unas Cortes Constituyentes, que se celebraron el 28 de junio de 1931. La condena por la Comisión de Responsabilidades Las nuevas Cortes Republicanas se constituyeron el 14 de julio, y entre sus primeras tareas llevaron a cabo la elaboración de la Constitución de la República. También nombraron una Comisión de Responsabilidades encargada de depurar las responsabilidad del Esrey Alfonso XIII. El dictamen de la Comisión en el que se condenaba al monarca destronado por, alta traición, fue aprobado por el Pleno de las Cortes en la madrugada del 20 de noviembre. La sentencia, publicada en la Gaceta de Madrid del 28 de noviembre, decía lo siguiente. La sentencia sería derogada por una ley del 15 de diciembre de 1938 firmada por el dictador Francisco Franco. Exilio, renuncia dinástica y muerte. Alfonso pasó su exilio alojado en hoteles de lujo de diferentes ciudades europeas, que podía pagar gracias a dinero depositado previamente en cuentas bancarias suizas e inglesas. Al poco tiempo se separó de su esposa, Victoria. Hasta su traslado a Roma, su lugar de residencia habitual fue París, donde estaba rodeado por un pequeño grupo de cortesanos, encabezados por el ex embajador de la monarquía José Quiñones de León. Desde el exilio, a pesar del apoyo implícito que ofreció a los monárquicos intransigentes de renovación española, mantuvo una posición de no beligerancia hacia la accidentalista Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil Robles, que permitió a los monárquicos seguir militando en la ceda sin conflictos morales, poniendo así un obstáculo al propio crecimiento de sus seguidores alfonsinos. Los últimos años de su vida los pasó en Roma. Tras la muerte de Alfonso Carlos de Borbón, duque de San Jaime, pretendiente carlista bajo el nombre de Alfonso Carlos I, en 1936 recibió los posibles derechos del carlismo y del legitimismo francés con el nombre de Alfonso XIII de España y Alfonso I de Francia y Navarra al comenzar la guerra civil española, apoyó fervientemente al bando sublevado, afirmando ser un, falangista de primera hora. Ya en 1934 había pedido apoyo al dictador italiano, Benito Mussolini para, un eventual golpe de estado que se produjera en España para restaurar la monarquía, y conseguido que el gobierno fascista italiano se comprometiese a aportar 1 500 000 pesetas, 200 ametralladoras, fusiles y granadas de mano. Firmaron el acuerdo por parte española el general Barrera y representantes de los partidos Renovación Española y Comunión Tradicionalista. El 30 de julio de 1936 dio el plácet al traslado de Juan de Borbón a territorio sublevado. La relación del rey Alfonso XIII con el dictador Francisco Franco es extensa y está bien documentada. Como consecuencia de sus éxitos en Marruecos conoció a Franco, quien poco a poco se convirtió en favorito real, en enero de 1923 el rey le concedió la medalla militar, así como el cargo honorífico de gentilombre de Cámara, por lo que el padrino de su boda fue Alfonso XIII. Franco discutió personalmente con el rey la posible retirada de Marruecos. En marzo de 1925, durante una visita allí, el general primo de Rivera entregó a Franco una carta del rey junto con una medalla religiosa de oro, la carta terminaba así, ya sabes lo mucho que te quiere y te aprecia tu afectísimo amigo que te abraza. Alfonso XIII. Por real decreto lo nombró director de la recién creada Academia General Militar. Franco votó a favor de la candidatura monárquica en Zaragoza. Sin embargo, el 4 de abril de 1937, Franco escribió una carta despectiva a Alfonso XIII, el rey, que acababa de donar un millón de pesetas a la causa franquista, le había escrito expresando su preocupación por la poca prioridad que se daba a la restauración de la monarquía, Franco dejó claro que el rey difícilmente llegaría a desempeñar un papel en el futuro, en vista de sus errores pasados. Al acabar la guerra y no restaurarse la monarquía, el rey declaró, elegí a Franco cuando no era nadie. Él me ha traicionado y engañado a cada paso. El 15 de enero de 1941 renunció a la jefatura de la Casa Real en favor de su hijo Juan. Falleció el 28 de febrero de 1941 en el Gran Hotel de Roma a causa de una angina de pecho. Estuvo enterrado en la iglesia de Santa María de Montserrat de los españoles de la capital italiana hasta que, el 19 de enero de 1980, sus restos fueron trasladados al Panteón Real del Monasterio del Escorial por orden de su nieto, el rey Juan Carlos I. Por su parte, su hijo Juan, conde de Barcelona, renunció a sus derechos al trono en 1977, en favor de su hijo Juan Carlos, que había sido nombrado rey en 1975, a la muerte del general Franco, en virtud de la ley de sucesión a la jefatura del Estado de 1947. Con la renuncia a sus derechos por parte del conde de Barcelona se recuperó la legitimidad dinástica de la monarquía histórica, tal como recoge el artículo 57 de la Constitución Española de 1978. Durante su reinado otorgó entre títulos de España e Indias, 379 títulos nobiliarios de los cuales 83 obtuvieron grandeza de España. La Oficina Procautivos Quedan para la historia las acciones que durante la Primera Guerra Mundial organizó como monarca de un país neutral, entre ellas la Oficina Procautivos, posiblemente la primera acción humanitaria gubernamental registrada en la historia, con el fin de intentar conseguir respuestas a los familiares que no sabían nada de sus parientes militares o civiles en zona de guerra. El monarca fundó este organismo de una forma independiente del gobierno, para no comprometer su neutralidad. Así, con fondos propios de un millón de pesetas, estableció en el Palacio Real una secretaría donde llegaban las solicitudes de información e intervención para con los prisioneros de ambos bandos, cosa que fue posible gracias a los buenos contactos y relaciones del rey con los diversos países contendientes. Se sirvió de las embajadas para conseguir información de los presos y permitió poner en contacto a prisioneros de guerra de ambos bandos con sus familias. Salvó así aproximadamente 70.000 civiles y 21.000 soldados, e intervino a favor de 136.000 prisioneros de guerra, llevando a cabo 4.000 visitas de inspección a campos de prisioneros. Intervino también a favor de que en la guerra submarina no se atacara a los buques hospitales, proponiendo instaurar una inspección neutral de militares españoles de estos barcos en la salida del puerto y la entrada. Consiguió con la aceptación de esta solicitud que ambas partes en conflicto no volvieran a repetir la trágica acción de torpedear buques con la bandera hospitalaria, como había sucedido en el pasado. La oficina tenía un volumen tal de peticiones que los voluntarios que trabajaban en la organización no descansaban ni en días festivos. Mientras todas las casas reales europeas le daban la espalda a la familia imperial rusa, incluyendo el propio Jorge V, primo del zar Nicolás II, es destacable el intento de Alfonso XIII por liberarlos y llevarlos a España, sin embargo, la revolución bolchevique frustró estos planes. Este hecho causó al rey una profunda tristeza. Atendiendo a la labor humanitaria que desempeñó al frente de la oficina Procautivos, el rey Alfonso XIII fue propuesto para el Premio Nobel de la Paz en 1917, aunque finalmente el ganador sería el Comité Internacional de la Cruz Roja. Biografía y personalidad Se definía como alguien de firmes convicciones católicas y se enorgullecía de haberlas defendido en ambientes adversos. Sobre su visita al Papa, declaró. El archivo fotográfico del cronista real Francisco Goñi se encuentra conservado en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, donde se pueden contemplar las mejores imágenes de la vida familiar y oficial del monarca. Fue un hombre sabedor de la importancia de la educación y la investigación. En lo que respecta a la educación, donó 320 hectáreas de su propiedad en Moncloa para que se construyera la ciudad universitaria de Madrid, donde se formarían los nuevos titulados que llevarían a España a la carrera científica. En 1927 el rey mandó a un grupo de sus mejores asesores para analizar y visitar las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, con vistas a importar las lecciones pertinentes hasta la capital española. Era también aficionado al motor. Desde edad temprana, a los 18 años adquirió un vehículo de fabricación nacional de la marca automóvil esanglada por intermediación de un concesionario de Barcelona llamado Autogaraje Terminus y su propietario L.S.R. Domingo Ballet Duran entregó el vehículo al rey y le dio clases particulares de conducción, posteriormente consiguiendo ser proveedor oficial de Casa Real. El apoyo el rey a la empresa automovilística hispano-suiza ayudó a reforzar la imagen de la marca. Contaba en su garaje con varios coches de esta compañía. En 1909 probó un biplaza de la compañía y sugirió una serie de mejoras. Su implicación con este modelo fue tan grande que en 1912 la empresa sacó una versión con estas recomendaciones, 45 CR14 a 45 HP, que posteriormente fue conocido como modelo Alfonso XIII. También frecuentaba competiciones automovilísticas y motociclistas. En algunas carreras de Madrid compitió el mismo, aunque cuando éstas se volvieron más exigentes optó por ceder su automóvil. Su forma de intromisión en la vida política más allá incluso de lo previsto en la Constitución, caracterizada según Javier Moreno Luzón por el, regate corto y la manipulación de voluntades, fue conocida como, borboneo. Según el investigador Román Gouvern, en privado el rey fue un gran aficionado al erotismo en general y al cine pornográfico en particular, debido a ello habría producido, en el barrio chino de Barcelona, durante los años 20, empleando al conde de Romanones como intermediario, una serie de películas pornográficas, las primeras de cierta calidad en este género realizadas en España. Recientemente, la Generalidad Valenciana ha restaurado algunos de esos cortometrajes, el confesor, el ministro y consultorio de señoras, encargados los tres por Romanones a los hermanos Ricardo y Ramón Baños, dueños de la productora barcelonesa Royal Films. Matrimonio e hijos La pareja real tuvo siete hijos. Alfonso, príncipe de Asturias nació hemofílico y renunció a sus derechos al trono en 1933, dos años después de la proclamación de la Segunda República Española, para poder así contraer matrimonio con Edelmira San Pedro y Robato, cubana de origen español que no pertenecía a ninguna familia real. Ostentó el título de conde de Covadonga desde entonces y hasta su muerte prematura. Volvió a casarse una segunda vez, con Marta Esther Rocafort y Altuzarra, aunque no tuvo descendencia de ninguno de estos matrimonios. Falleció debido a las heridas producidas tras un accidente de tráfico, como consecuencia de la hemofilia que padecía. Jaime, infante de España, quedó sordo a los cuatro años tras una intervención quirúrgica por una doble mastoiditis, renunció bajo presión paterna a sus derechos al trono en 1933, cuando recibió el título de duque de Segovia. Heredó de su padre los derechos dinásticos al trono de Francia y fue conocido como el duque de Anju para los monárquicos franceses. Contrajo matrimonio en primeras nupcias con Emanuela de Dampicasent. Tuvo descendencia de este matrimonio. Tras su divorcio, volvió a casarse, con Charlotte-Louise Augusta Tidaman. No tuvo hijos con su segunda mujer. Padre de Alfonso de Borbón Dampicasent y abuelo de Luis Alfonso de Borbón. Beatriz, infanta de España, se convirtió en princesa de Civitella Cesí por su matrimonio con Alessandro Torlonia. Fue la abuela materna de Alessandro Lecchio y de Sibilla de Luxemburgo. Fernando nacido muerto en 1910. María Cristina, infanta de España, contrajo matrimonio con Enrico Eugenio Antonio Marouni Cinzano, con descendencia. Juan, infante de España y conde de Barcelona, pretendiente al trono desde la muerte de su padre en 1941 hasta 1977, cuando cedió sus derechos a su hijo Juan Carlos, cuando aquel ya era rey de España. Don Juan contrajo matrimonio con su prima, la princesa María de las Mercedes de Borbón y Orleans, y fueron padres de cuatro hijos, Juan Carlos I de España y Margarita, y el infante Alfonso. Gonzalo, infante de España, nacido hemofílico. Falleció sin descendencia el rey y tuvo también cinco hijos extramatrimoniales. Con la aristócrata francesa Melanie de Gaufrid y de Dortan tuvo a Roger la Beck de Bill Morin. Con la actriz española Carmen Ruiz Moragas tuvo dos hijos a los que nunca reconoció oficialmente, María Teresa Ruiz Moragas y Leandro Alfonso Ruiz Moragas, autorizado por la justicia española a usar el apellido Borbón el 21 de mayo de 2003 como, Leandro Alfonso de Borbón Ruiz. Alfonso XIII tuvo también dos hijas habidas de dos de las institutrices de sus hijos. La primera, cuyo nombre se desconoce, fue abandonada en un convento madrileño. La segunda, Juana Alfonso Milán y Quiñones de León, a vida de Beatriz en un, nanny irlandesa traída expresamente a España por su suegra, la princesa Beatriz del Reino Unido. Títulos, Órdenes y Empleos Órdenes Españolas Extranjeras Empleos Honoríficos Extranjeros Nombramientos en homenaje Buques Alfonso XIII Alfonso XIII Lugares e instituciones España España Barcelona Palacios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia Huesca Refugio Alfonso XIII La Coruña Plaza Alfonso XIII Lérida Túnel de Viella Alfonso XIII Madrid Estación de Alfonso XIII del Metro de Madrid Instituto Alfonso XIII Real Jardín Botánico Alfonso XIII Melilla Fortín de Alfonso XIII Grupo de Escuelas Mixtas Alfonso XIII Murcia, Embalse Alfonso XIII Onda Reja, Pasarela Giratoria Alfonso XIII Poblado de Alfonso XIII Santander, Plaza Alfonso XIII Sevilla Hotel Alfonso XIII Puente de Alfonso XIII Vitoria, Plaza de España Numerosas avenidas, calles, monumentos y plazas en homenaje a Alfonso XIII de diversas ciudades del país Filipinas Quezón, Alfonso XIII de la Paraguay, Honduras Tegucigalpa, Parque Alfonso XIII México, México Ciudad de México, Barrio Alfonso XIII y Parque Alfonso XIII en Álvaro Obregón Costa Rica Costa Rica, Costa Rica, Aserri, San José Alfonso XIII Pequeño Barrio y Antigua Pulpería Otros Brigada, Rey Alfonso XIII, 2 de la Legión Hispano-Suiza Alfonso XIII, Automóvil Laudo Alfonso XIII, Juicio arbitral entre Honduras y Nicaragua Medalla del homenaje de los ayuntamientos a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia Ancestros Alfonso XIII es un raro ejemplo de endogamia En la undécima generación tiene solo 111 antepasados diferentes, mientras que en una situación estándar se espera identificar 1024 Aquí estamos con una situación de implexo del 89% Véase también Tabla cronológica de Reinos de España Jefes de Estado y de Gobierno de España Archivo Histórico Provincial de Guadalajara Visitas de Alfonso XIII a Málaga Palacios de Alfonso XIII y Victoria Eugenia Poblado de Alfonso XIII